Aquí ahorita estos nuevos, estos muñecos característicos que se llaman Mojigangas. Aquí en Chihuahua, bueno, es una novedad que traemos y que invitamos a todos los niños y papás de los niños a que vengan a conocernos. También, pues bueno, invitar a que vengan a disfrutar de este maravilloso lindo mágico que el niño municipal realizó para los niños y para los papás de los niños. Vamos a estar el jueves, viernes y sábado. Cabe recalcar también que habrá espectáculos musicales con la Tatiana Chihuahuente. Y bueno, el domingo tenemos, claustramos el evento para los niños y a los adolescentes con el High School Musical en el Palomar.